Vamos a hacer la división de un polinomio que tiene cuatro monomios entre un polinomio que tiene tres monomios y todos los monomios tienen fracciones. El grado de este polinomio es 3, lo ven porque tiene x3 y y3 y el grado del segundo polinomio es 2. Comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos de acuerdo a alguna de las variables. Aquí le estamos ordenando igual de acuerdo a la variable x, x cubo, x2, x y aquí el x no tiene, no está en la variable, por lo tanto, esto es como un coeficiente total sin variable, sin variable x quiero decir. Igualito hacemos, ordenamos el polinomio con respecto a x, el segundo polinomio que va a ser el divisor, lo ven, lo ordenamos de acuerdo a x. Comenzamos a hacer las operaciones. La primera operación es tomar, necesitan, tenemos a un medio de x al cuadrado, recuérdense eso, tenemos un medio de x al cuadrado y tenemos un tercio de x cubo. Necesitamos conseguir un monomio que multiplicado por un medio de x al cuadrado de un tercio de x cubo. Ok, entonces vamos a ver qué coeficiente lleva eso. O sea, es esto que está acá. Con la x no hay ningún problema con la variable porque sería para llevar de x cubo a x cuadrado lo que tenemos que contener es una x. Pero ¿cómo hacemos para conseguir este dos tercios? Un medio de la fracción que vamos a conseguir, que vamos a llamar a sobre b, eso de un tercio. Eso es lo que queremos. Quiere decir entonces que a entre b sería igual, este 2 pasaría para el otro lado como numerador y el 1 pasaría como denominador para dejar a a con b sola. Entonces quedaría así, 2 por 1 y 1 por 3. 2 por 1 es 2 y 1 por 3 es 3. Entonces a sobre b es igual a 2 tercios y aquí lo colocamos. Ahora cuando hacemos 2 tercios por 1 medio de x cuadrado, eso da, el 2 se va con el 2, el 3 queda y el 1 queda y el x se convierte en x por x de x al cubo y queda 1 tercio de x al cubo. ¿Con qué signo se va para allá? 2 tercios de signo más por más da más. Aquí tiene que pasar con signo contrario al signo que dio en esta operación. sería el signo menos. Ahora vamos a multiplicar 2 tercios de x por el segundo factor del polinomio que es menos un tercio de xy. ¿Qué hacemos? Primero vamos a hacerlo más sencillo que es multiplicar las variables xy por x da x cuadrado por y. Aquí está, x cuadrado por y. Y ahora vamos a multiplicar los números fraccionarios que es un tercio por 2 tercios. Eso da 2, 2 por 1 es 2 y 3 por 3 es 9. Sería 2 novenos. Entonces el resultado de la segunda multiplicación de polinomios es 2 novenos de x cuadrado por y. Ahora multiplicamos 2 tercios de x cuadrado por 1 cuarto de y cuadrado. Entonces y cuadrado x son las variables que van a quedar. Aquí las ven. Y quedaría 2 por 1 es 2 y 4 por 3 es 12. Sería 2 sobre 12. Lo que es de 2 sobre 12 sería la variable. Y 2 sobre 12 es igual que decir 1 sexto. Porque dividimos entre 2 arriba y entre 2 2 abajo. El 2 queda 2 entre 2 da 1 y 2 entre 2 queda 6. Y ya obtenemos el primer resultado. Ahora después que tenemos los estos polinomios empezamos a hacer la resta. Un tercio de x al cubo menos un tercio de x al cubo se van y queda 0. 35 sobre 36 x cuadrado y más menos 35 sobre 36 x cuadrado y más 2 novenos de x cuadrado y va a quedar un x cuadrado y. Eso van a ser las variables. Vamos a hacer cuál cuál va a ser el coeficiente. Hacemos aquí la operación. Menos 35 sobre 36 más 2 novenos. El divisor común es 36. 36 entre 36 da 1. 1 por 35 da 35 con signo negativo. 36 entre 9 da 4. 9 por 4 es 36. 36. 9 por 4 es 36. Entonces 4. 4 por 2 es 8. 8 con signo positivo. Menos 35 más 8 da 27 con signo negativo. Sobre 36 lo que es igual a menos 3 cuartos. menos 3 cuartos. Que está aquí. Menos 3 cuartos. Ahora vamos a hacer la otra operación. La otra operación que sería restar. hacer una resta porque aquí es un signo positivo con un signo negativo. XY cuadrado sería 2 tercios menos 1 sexto. 4. Esa operación la vamos a hacer aquí. Aquí está. 2 tercios menos 1 sexto es igual. Pongo 6 de factor común. 6 entre 3 da 2 por 2. 4. 6 entre 6 da 1 por 1. 4 menos 1. 4 menos 1 da 3. 3 sexto que es igual a 1 medio. Y colocamos el 1 medio. Lo ven. El 1 medio lo colocamos acá. Después que ya lo tenemos. El 1 medio de XY cuadrado. Ahora bajamos el menos 3 octavos de Y al cubo. Lo bajamos. Y ahora vamos el segundo valor que es 2 XY. Ese segundo valor sale de dividir. De hacer la operación de multiplicación de 2 XY por 1 medio de X cuadrado. 2 XY por 1 medio de X cuadrado. Eso da 3 cuartos de X cuadrado. Y. ¿De dónde sale ese 3 cuartos? Ese 3 cuartos sale de hacer la siguiente operación. 2 por 2, 4. Y 3 por 1, 3X cuadrado. Y. Y ahí da. El signo con el que va a pasar es menos por más. Da menos. Cuando pasa para acá pasa con el signo positivo. ¿Lo ven? Después viene 2 tercios de Y por 1 tercio de XY. Con signo negativo. Menos por menos da más. Y al pasar para acá pasa con signo negativo. 2 tercios sería 2 por 3, 6. Y 3 por 1, 3. 2 por 3, 6. Queda en la parte de abajo y arriba queda el 3. Si lo dividimos los 2 entre 3. 3 entre 3 da 1. Y 6 entre 3 da 2. Sería X por Y al cuadrado. Queda aquí con X por Y al cuadrado. Con signo negativo. El otro sería menos 3 medios de Y por 1 cuarto de Y al cuadrado. Eso sería 3 por 1, 3. Y 4 por 2, 8. Lo ven aquí. Y la Y sería Y por Y al cuadrado que sería Y al cubo. ¿Con qué signo va? Menos por más da menos. Y pasa para acá con signo más. ¿Ves? Cuando hacemos la resta de las dos operaciones te queda menos 3 cuartos de X cuadrado con 3 cuartos de X cuadrado Y. Se van a cero. 1 medio de XY cuadrado con menos 1 medio de XY cuadrado se va a cero. Y menos 3 octavos de Y al cubo con más 3 octavos de Y al cubo se va a cero. Y entonces el resultado de la operación es este que está acá. 2 tercios de X menos 2 menos 3 medios de Y. Ustedes agarran este, esto, este binomio y lo multiplican por este trinomio y les va a dar esta operación que está acá. O este polinomio que está acá. Ese es el proceso de comprobación que yo les invito a que los hagan. También los invito a que hagan el proceso de ordenar los polinomios, ordenarlos de acuerdo a la variable Y. Tanto el polinomio que va a ser el dividendo con el polinomio que va a ser el divisor. Bien, esos son los dos ejercicios que les traíamos en el día de hoy. Espero que les sean de mucho provecho. Les recomiendo que hagan, como siempre, que hagan esto, esta división de estos dos primomios, las hagan en lápiz y papel. Si quieren ver más videos de estos, por favor, suscríbanse al canal. Yo quiero ser electricista. Allá abajo les va a aparecer, al terminar este video, les va a aparecer para suscribirse. O aquí lo están viendo abajo y a su derecha. Están viendo el botoncito rojo de suscripción. Pulsen like en el video, por favor, si les gusta. Y hagan todos los comentarios, si les gustó o si no les gustó. Yo les agradezco que me lo digan en cualquiera de las dos opciones para que así nosotros continuemos en nuestro proceso de mejoramiento continuo. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.